¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Muscaredo y a Adri en dúo! ¡Bienvenido! ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, contentos de que van a estar presentándose en una sala que se estrena, que van a estrenar ustedes, ¿no? La Sala Corchea. Cuéntenos un poquito. La Sala Corchea es una iniciativa de Coparte, la cooperativa de artistas, agremiarte, fans de la música, estamos todos allí, somos un poquito más de 20.000 los reunidos en Coparte. Y estamos estrenando la Sala en Soriano 1243, casi Carlos Quijano, una sala climatizada, unas butaquitas muy cómodas, muy bonitas la sala. Y como artistas están muy contentos porque que se abra una sala, que hace una apertura de una sala nueva... Sin lugar a dudas siempre... Es buena señal. Es buena señal para la ciudad y habla muy bien de su gente, ¿no? Sin duda. Cuéntenos cómo se formaron como dúo, de cuántos años hace, cómo vienen trabajando juntos. Hace unos cuantos años. Hace unos cuantos, más de 10 seguro, que nos reunimos para un proyecto puntual que se llamó Con las cartas a la vista, que era la historia de Ernesto Che Guevara, guionada por mi compañero acá presente. Y bueno, a partir de allí, junto a María Elena Melo, a Carlitos Mara, hicimos una linda puesta en escena. Y bueno, a partir de allí ya nos juntábamos todos los lunes a tomar mate y a guitarrear, y a tomar mate y a guitarrear. Y salió un disco, salió un disco que se llama Después de Tanto Tiempo, porque un día lo sacamos el disco. Y acá estamos, Muscarelli Rodríguez Dubo. ¿Y qué vamos a estar viendo, escuchando el domingo 16 de julio? Bueno, hay material de ese disco y de un próximo disco que está al llegar. Y bueno, compartir un poco con la gente también del momento que estamos viviendo, de cómo está el planeta, de cómo están las sociedades. Bueno, nosotros... Oye, en un llamado a atención. Sí, 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 sí. Bien. Es 20 horas en Sala Corchea, como dijeron en Soriano, 12.43. ¿Y las entradas se pueden adquirir? Hay una aplicación, un lugar que se puede ir electrónicamente, que es entradasfans.com. Bien. Entradasfans.com, o si no, allí mismo, en la boletería de la sala, ese día la pueden adquirir. El ciclo, estamos dentro de un ciclo que se llama Canto a los Amigos, y así se llama la canción con la que vamos a escuchar. Que lo vamos a escuchar ahora. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Y atención, entonces, domingo 16 de julio, 20 horas en Sala Corchea, Soriano, 12.43. Los escuchamos, muchas gracias por venir. A todo el equipo, gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Arriba, ¿eh? Gracias. Gracias. Una fiesta cada vez que nos juntamos Emoción en el abrazo fraternal Un ritual, prender el fuego, hacer mate Y después pausando el vino, conversar Hoy le canto a los amigos Esos que colman el alma e invaden tu corazón El destino, desirno que transitemos Por la vida siempre juntos hasta el fin La familia y los sueños, la familia y los sueños Y los sueños, las utopías, la belleza de lo simple compartir Vamos cantando, ahí va Hoy le canto a los amigos Y los sueños, besos que colman el alma e invaden tu corazón Amistad, un sentimiento que nos une, que nos guía a luz de vida y claridad Una hermosa sensación Una hermosa sensación tan pura y fuerte No cantando, voy a tu encuentro Amigo Cantando, voy a tu encuentro Amigo Cantando, voy a tu encuentro Amigo Hoy le canto a los amigos Los locos lindos, los imperfectos Imprescindibles puentes de amor Amigo, cantando voy a tu encuentro Amigo, cantando voy a tu encuentro Amigo, cantando voy a tu encuentro Amigo, amigo Amigo